¿Qué es mi tarjeta de crédito? Entonces es que te dicen que esto te da derecho a algunos beneficios, perdón, yo no quiero ningún beneficio, si yo quisiera un beneficio entonces lo contrato perfectamente. Por eso bajo esa modalidad este código dice la oferta de productos o servicios no complementarios debe garantizar que puedan ofrecerse por separado.